A continuación, noticias de Repretel. 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 ¡Buenos días, mi... Marimar, costelitas soy! A continuación, noticias de Repretel. A continuación, noticias de Repretel. A continuación, noticias de Repretel. ¡Buenos días, mi... ¡Buenos días, mi... ¡Buenos días, mi... ...se encuentra totalmente rodeado! ¡Buenos días, mi... ...aún no me has dicho para qué viniste. Te tengo un trabajo. Ya no soy policía. Entonces, no tendré que pagarte mucho. Un equipo élite, con habilidades y herramientas únicas para cruzar fronteras. Somos como la liga de la justicia. Solo un equipo tendrá ese poder. Crossing Lines, los domingos 11 de la noche, por Canal 6. Desde que tengo diabetes, mi vida cambió. Mi médico me recomendó ejercicio. Una dieta saludable. Y glucerna, para cuidar mi nutrición, ayudando a mantener estables mis niveles de azúcar. Con glucerna, sigue siendo tú. Estás viendo... Marimar. Marimar, costelitas soy, con mis abuelos... Papá, contéstame, ¿qué quisiste decir con eso?